Hermana Quiero sentir cuando me estremeco al oeste llegar Amarme en cualquier lugar Música hermana de miel Aunque tal vez mi cuerpo no existe en el momento final Te quiero llevar hasta donde el hombre no ha podido llegar Música Hermana, dame tu placer Déjame llegar a saber Todo lo que maravilla cuando acariciás al pasar Quiero sentir cuando me estremeco al oeste llegar Amarme en cualquier lugar Música hermana de miel Aunque tal vez mi cuerpo no existe en el momento final Te quiero llevar hasta donde el hombre no ha podido llegar Música hermana de miel Música hermana de miel Música hermana de miel Música hermana de miel